¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de State of Decay. Me he puesto a jugar por mi cuenta y ha habido una tragedia enorme. Conseguí un agente que me habían pedido que les ayudara con una misión. Hablar con alguien que le había robado algo que no sé qué. Bueno pues total que aparecieron y hubo un tiroteo. En ese tiroteo por parte de ellos, ellos asesinaron a Kelly. ¿Os recordáis de Kelly verdad? Pues mataron a Kelly. Vale, te necesito. Asesinaron a Kelly. Luego la misión estaba ir a avisar a la gente de su grupo de que había muerto Kelly. Y pues amigos, asesinaron a Ash, la hermana de este. Estaba cargado de cosas hasta arriba. Así que vamos a buscar. Hay un gordo. Entonces el gordo no sé cómo puedo matarle. Espera, espera, espera. Hay un gordo. Hay un gordo y yo como que mejor me llevo más municiones. Espera. Vamos a ver si me llevo más municiones porque hay un gordo de los gordos, gordos, gordos. Este es el calibre 357. 457. 44, 45, 22. 357. Vamos a llevarnos todas estas. Y ya digo que tenía... He conseguido muchas cosas. Queda un poco retirado, pero bueno, vamos a ir para allá. De verdad que me ha dado mucho dolor haber perdido un superviviente ya. Realmente perdí dos. Uno en el tiroteo. Ya digo que no fue culpa mía Kelly. Vamos para allá. Este... A ver. Aquí es el sitio. Aquí murió. Ash. Vamos a intentar recuperar las cosas. De gasolina estoy bien. Ok, el coche está lleno de gasolina. Se me quedó el otro coche allá también. Ir allá a buscarlo. Pues ahora es una movida. Es una movida grande. Ir a buscar las cosas. Ir a... Uff. ¿Y estaba yo solo? Bueno, apareció al final el gordo, ya digo. Fue muy difícil, muy difícil sobrevivir a todo eso. A ver. Por aquí sigue esta misma carretera. Todo recto. Vamos a decirlo para que me voy a destruir aquí. ¿Aquí? ¿Aquí? No. Oh. Me he quitado la puerta. No pasa nada. Pero ha estado feo, feo, feo. Y perder a una superviviente, ya digo que... Me ha dado mucho dolor. Adiós. Uno menos. Bueno, también ha estado amaneciendo, espero. Vamos a ver qué... Aquí hay muchas cosas para saquear. Este restaurante, por ejemplo. Este coche no tiene tanta potencia. Es que el coche iba súper rápido. Y... Bueno, lo perdimos. Bueno, lo perdimos no. Está ahí. Está allí. Ok. Aquí hay que pasar por este lado. Uy. Aquí hay que pasar por este lado. Y estamos muy cerca. Estamos a 200 metros. Hay que tener cuidado porque hay un gordo. Sí, un anciano ahora voy a ayudar. Ok. Creo que está en esta recta. Ahí está. No veo el gordo. Ahora ahí está el cadáver. No veo al gordo. ¿Qué? ¿La rompió en dos? Ok. Mírame este. ¿Qué es esto? ¿Qué usa este? ¿La escafandra o qué? Ok. Es que han roto hasta... No sé. Hasta la puerta. Es que había el gordo ese asqueroso. Mira, mira cómo quedó. Solo en la parte del cuerpo. Qué feo, ¿eh? Vente, amiga. Mi hermanita. Mira todo lo que tenía. Ya digo, estaba cargada. Estaba súper cargada. Vamos a ver qué podemos dejar aquí. No, la munición y no. Ok. Vamos a buscar más cosas. Espera. Esto está lleno, ¿no? Vale. No sé si ir a la base. Y dejar todo. No sé si ir a la base. Dejar todo. El coche debe estar también cargado. Suelo cargarlo, ¿ves? Ok. Vamos a dejar esto aquí. Oh, ¿cómo que dejar esto aquí? No puedo dejar eso ahí. Hay una manera de forzar a abrirlo. Que es con la X, ¿no? Ok, vale. Vamos a buscar el otro. Hay que tener cuidado. Porque mire el gordo. Este está con benzina, ¿no? Ok. Vamos a devolver esto primero. Pobrecita, de verdad. Uy. Vamos a devolver esto. Y luego venimos a buscar más cosas. Porque está el otro cadáver. El de Kelly. Que también dejó muchas cosas. Ella y, bueno, los que se asesinaron allí. Es que hubo una matazón y estaba de por medio. Vamos a volver a la carretera. Vamos. Vamos por aquí. Ok. Pues una... Qué pena que no lo grabé. Qué pena que no lo grabé porque fue una balacera. Yo tuve que sacar mi pistola también. Mira, arriba hay una. Tuve que sacar mi pistola y también disparar porque venía por mí. Y mataron a Kelly. Y mataron a la chica que venía con nosotros a hacer la misión. Fue la primera que mataron. Y salí corriendo. Pude defenderme, salí corriendo, pero luego estaba eso. La noticia de habla con no sé quién o el grupo este. Y dile que mataron a la amiga. Una screamer. Una screamer. Pero primero vamos a vaciar todo. Y luego vamos al sitio de los acontecimientos para que lo veáis. Este tiene poca gasolina, pero tiene algo. Esto aquí queda, se lo repara. Es que tiene el logotipo ahí, ¿no? Ok. Ok. A ver. Lo puedo reparar, ¿no? Ver mejoras del vehículo. Vale. Si tuviese algo que ponerle. Este, vamos a vaciar entonces. Pero que me queden tres supervivientes. Es muy poco. Habrá que buscar más. Bueno, hemos dejado cositas aquí. Voy a dejar aquí esto, 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 esto. Ahí está bien con esto. Ah, podemos cambiar esta mochila. De ocho. Vale. Y tú. Me cambio contigo. Para que dejes las cosas. Ok. Oh, qué rabia, vale. Mochila de ocho. La pistola que ya usó. Calibre, ¿qué? 9 milímetros. Vale. La mía es 357, ¿no? Perfecto. Vale. Vamos a vaciar. Ya va a ser de día. Y aprovecho y dejo el coche a medias y me voy corriendo. A ver. Déjame echarle este coche un poquito para adelante. Un poquito nada más. Ahí. No te subas, que no hace falta. Ok. Vale. Este es para las mejoras. Abrimos la cajuela. Quédese ahí, ¿no? Me mejora. No. Abre cajuela. Pero le vamos a poner este gasolina. He traído medicamentos. Qué rabia me da, de verdad. Haber perdido un superviviente no está bien. Bueno, perdí dos. Uno y la aliada, que podría ser el superviviente de las nuestras. Pero, no da mucha rabia. Vale. Voy a dejar las cosas aquí. Y nos vamos. Y voy a hacer medicinas de una vez. Espera. Vamos a hacer las medicinas. Aquí. Es que rabia. Una de las que inició conmigo. O sea. Otra. Otra. Vale. Medicinas no tienen. Tienen medicinas, hombre. De verdad. Bueno. Voy a iniciar el trayecto. Oh. Qué rabia me da. No puedo estar tranquilo. Vamos. En esta 20. Vamos a dejar esta medio camino. Y nos vamos caminando. Será largo el trayecto, pero... Qué pena. Aquí había un gordo, ¿no? Vámonos. Vente. Aquí había un gordo que no sé dónde está. Pero fue el gordo el que mató a la chica. A nuestro. Se lo haya visto. Y la cortó en dos pedazos. Vamos, corre. Vente. Este, pero si ya he hecho las cosas. La cura, la hice. Mira, este corriendo. Vale, vamos. Bueno. Me han llamado por teléfono y voy a tener que parar. Así que... Vamos a matar a estos. Te digo que le des like. Que lo comentes, que lo compartas. Voy a llegar a la base. Y después me voy a ir a... A buscar al cadáver de Kelly. Y me imagino que lo grabaré. Pero ha sido feo. Ya habéis visto... Es más, no voy a... No voy a dejar el vídeo. Lo voy a unir. Vale. Pero vamos a la base. Vamos. Ha sido muy, muy feo el asesinato de... De Ash. Ayúdame. Vamos. Uh, cansado. Vamos, vente. Vale, dejo a este aquí en la base. Y luego ya vuelvo con la... Con la grabación para buscar lo que dejó Kelly. En su cadáver. Este coche está bastante mal. Bastante mal. Vale. Vamos a entrar. Un superviviente frustrado será este, ¿no? Bueno, luego volvemos, ¿vale? Bueno, continuamos. No sé realmente lo que hay que hacer para mejorar la... La autoestima. Y eso la gente tiene necesidad de superviviente frustrado. ¿Quién será el superviviente frustrado? Porque... Él está herido, ¿no? Estás herido. Y si comes algo de esto... ¿Ya se te pasa? Sigue. A ver. Herida superficial. Pero no tiene esperanza. Yo no sé si dejarlo... Es que no puedo tomar el médico. Bueno, tú sígueme. Vamos con ella. Este... Vamos a buscar las cosas. Como dije. Y luego me voy a dedicar por mi cuenta a buscar más supervivientes. Vamos a buscar las cosas de la chica que mataron y luego buscamos más supervivientes. Son pocos los que quedan ya. Tres. Es muy poco. No debería tener tan pocos. Pero el dicho que la mató. Un dicho gigante. No me he recordado ahora ese en Estados Unidos BK1. Fue con el que rompí este coche. Pensé que iba a poder... Oh, no. Este se va a reventar. Para que se reviente allí. Bueno, el que podríamos repararlo, ¿no? Vamos a dejarlo allí donde está el otro. Este va a reventar ahora. Espero que no muera yo. Voy a bajarme. Bájate porque este va a explotar. Bájate porque va a explotar. Por lo menos a ver si no explota. Y lo podemos reparar después. Ok. Vamos andando. Vamos andando hasta el otro coche. Como si fuera fácil. Casi un kilómetro. Pero bueno. Voy a ir andando. A ver si conseguimos... Un momento. Bueno. Seguimos. Vamos a ver si lo podemos recuperar. Vale. ¿Cuánto queda? 600 metros. Lo que pasa es que este está herido. No sé. Bueno, herida. Vamos. Todo lo que pueda conseguir ahora. Y ver si consigo un sitio para... Uh. Como lo reventó la cabeza. A ver si podemos buscar un sitio para vigilar. O mejor dicho. Para ver desde arriba. Pero... Adiós. Y... Otro coche. Otro coche sería ideal. Bueno. Quedan 500 metros. Y es que todo esto hay que investigarlo. Entonces estamos aquí perdidos. Voy a meterme aquí arriba. Vamos a ver si podemos desde aquí. ¿Puedo subir ahí? No. ¿Aquí tiene escalera? No. No tiene escalera. Pero voy a seguir recto por aquí. ¿Verdad? Vamos a seguir recto por aquí. Nada. ¿Verdad? Nada. Ni un coche así de simple vista. hay que atravesar esa montaña vamos por la carretera como que lo atravesé un extraño movimiento me gustaría subirme en algún sitio vale, vamos a esperar un poco ah, vale, ya sé dónde estamos y Kelly aunque él está aquí claro, pero necesito este coche vamos a correr coche pero aquí hay cuatro a simple vista, que pueden ser más esta pelea súper bien ok ahora con esta bien y llegó un gordito adiós vale, vamos es aquí donde está el cadáver, creo vale, pero después lo venimos a buscar sé que fue un gordo el que nos atacó y espero no conseguírmelo no es este pero es que ¿cuántas balas tengo? no tengo sino dos aquí está el coche vale, vamos a recuperar el coche ya no está el cadáver se lo comieron Ash, vamos súbete vamos este va muy rápido y derrapa demasiado vale, vamos a buscar el el cadáver creo que estaba por aquí es aquí hay tanto que hay que buscar vamos y va con ese que es eso de los ojos rojos no son dos vamos vamos madre dios vale vamos a ver donde podré yo oh, bueno aquí fue el problema del tiroteo aquí fue el problema del tiroteo vamos a ver ya por supuesto no estarán los cadáveres ni nada oh, no me digas claro, si no están los cadáveres que vengo a buscar oh, qué pena aquí fue el problema fue aquí en esta habitación creo ah, no, mira ves, aquí está Kelly mira, voy a conseguir una antena se me olvidaba la antena vale, vamos a dejar esto en el coche y luego venimos a por más cosas así se pega vale no está el coche aunque podemos dejarlo con él, ¿verdad? vale ven busca tú tú de balas estás bien ok venga busca tú el problema fue aquí otra mochila para cuando consigamos otra persona aquí hay algo no ok vale pues lo tenemos lo tenemos así que vamos a ver aquí aquí y no hay nada pero ya van a venir venga vámonos ok vamos a ver que más investigamos por aquí que hay espacio hay tiempo vamos a ver que podemos investigar por aquí esto de aquí me gustaría investigar aquí ok vamos a ver primero a este sitio por la carretera uff como de rapa y esto de aquí es esta que yo había hecho no de hecho nos pasamos aquí no hay nada sí venga tú cóbreme y uno de dos y el otro uno de dos y el otro aquí nos agachamos a ver ok cúbreme y vamos 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 que nos hemos pasado súbete súbete ¿qué hago? creo que me he bajado súbete vámonos adiós ok queda por aquí ok te va a dar un placer uy aquí hay bichos racos fuertes como abulladores o gigantes no sé qué son ¿dónde está la cosa que yo quería? aquí para ver desde arriba y ver qué vemos aquí está ok a ver si vemos otro coche ok voy a subir espérame espérame allí uuuh y ese edificio fabricamos algún coche o algo un taxi taxi vamos a ir a buscarlo zombies digo que el mapa es grande ¿eso qué es? almacén oculto infestado bueno vamos vamos a empezar a investigar cosas porque necesitamos materiales creo que necesitamos medicamentos no, baja, baja necesitamos medicamentos y no sé qué más a ver medicamentos agotados despeja aquí para subir la moral no sé si regresar a la base entonces 20 vamos a la base primero no sé si voy bien vamos a ver aquí hay un coche no 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 mira el gordote ese uy dios mío ¿hay otro por ahí? que no sé dónde estoy no sé dónde estoy me he perdido pero tengo que ir para allá oh no estamos en otro sitio vale estamos en otro sitio o sí estamos bien sí, sí estamos bien vale venga vámonos vamos bien no es al revés ¿me lo habéis visto el gordo? uh gasolina estamos muy mal este coche nos va a dejar abandonados eso es lo malo vale hay tantas cosas que buscar por aquí y este coche nos va a dejar abandonados dentro de poco muy poco ya está en reserva más de que tan rápido podemos ir uh y encima choco vamos ya va a parar ha parado nos hemos quedado sin combustible aquí en medio de la nada espero que no tengas nada atrás perfecto vámonos vámonos amigos menos mal que es de día menos mal que es de día y por aquí hay un sitio por donde caminar eso también es otra ventaja adiós ahí es de mi amiga ¿dónde está? o la había abandonado ¿y la amiga? no se la ha tirado uh ahí viene se había abandonado la había abandonado por algún sitio bueno vamos a ver si llegamos a la casa así sin coche vente 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 a ver si volteo la cámara y lo volteo mal voy mal muy mal ¿cómo voy a ir? mi coche se quedó sin gasolina 800 metros de la casa o sea casi un kilómetro venga ahí me puedo subir a investigar una amiga militar mira como viene a su paso ¿qué pasa? ¿está cansada o qué? ¿qué pasa amiga? hey no se puede reclutar un seguidor cambia a este personaje abandono la misión no o sea que tengo una misión que cumplir ¿esta para dónde va? un cartículo de lujo vea casa del cazador la casa del cazador creo que es una de estas la casa del cazador la casa del cazador que me suena haberlo visto la casa del cazador mira mira va sola corre ahora va corriendo vale ya tengo que seguirla aquí quería subirme a buscar un coche pero ya se va espero que vaya la base estamos a 800 metros es que va corriendo ahora va a veces caminando y la amiga voy a pedir ayuda para que me diga dónde hay personas 400 metros no estamos tan lejos cuidado que si viene un gordo será un gran problema bueno ya vemos la ciudad ok vamos amiga vamos el camionete se estaba incendiando o sea el coche quemado menos mal que me quedan dos coches por eso es que necesito tener varios coches pensando como era el State of TK1 está bien caminando a su velocidad vamos adiós ok ahora corre ok dónde estás a ver a ver no tenemos que ir aquí amiga aquí este aquí hay problemas en la estación de servicio mira cómo se va espero que no le estén disparando a ella vamos aparte tengo el arma rota menos mal que el coche quedó vacío de cosas vale aquí están estos tres ayudamos un poquito ok hoy hay tres adiós 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 vale 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 luego vemos dónde está la casa del cazador cuando vacíe todo yo creo que lo voy a dejar cuando llegue a casa y voy a intentar llegar a la casa del cazador solo solo vale vamos a llegar a la casa del cazador a la base a ver si llega la amiga también no sé dónde está ah mira ahí está qué hace ahí dónde vas dónde va la tía vamos a la base ya no me sigue no sé por qué no me sigue bueno vamos a vaciar todo aquí yo creo que viene yo creo que viene pasa que si soy yo solo voy a hacer más difícil ok a ver si está la amiga adentro porque tengo que dejar las cosas ok municiones las he dejado todas por error son estas son estas ven pierdo la misión no quiero perder la misión voy a perder la misión pero voy a vaciarla después vuelvo a tomar la misión espero volver a poderla tomar tengo que vaciar todo ¿no? aquí no se puede vale pues nada este como dije lo dejo hasta aquí dale like si te ha gustado coméntalo compártelo no hay mal un poquito que se me olvidó voy a coger la gasolina porque me voy a ir con un coche vale dos de gasolina no una bueno gente hasta la próxima chau